Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Christian Horner admite que todo está abierto de cara a la alineación del equipo Red Bull Racing en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el jefe del conjunto austriaco, o sea Christian Horner, habla de que necesitan para su alineación de pilotos de cara a la temporada 2025 de la Fórmula 1 y asegura que la decisión todavía sigue abierta y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el segundo asiento del equipo Red Bull Racing no posee dueño para la temporada 2025 luego de que la siguiente temporada, o sea la 2024, sea la última del actual contrato de Checo Pérez y bueno, todavía queda tiempo y todo podría pasar, pero desde el equipo domicilado Milton Keynes admiten que están contentos de poseer bastantes alternativas internas como externas y bueno, desde su llegada en la temporada 2021 el futuro de Checo Pérez en Red Bull Racing siempre estuvo en el aire y bueno, el momento de mayor estabilidad fue su victoria el año anterior en el Gran Premio de Mónaco, donde se anunció una extensión de dos años más y bueno, sin embargo durante todo el reciente año 2023 ya se emplazó a hablar de quién será de él de qué será de él en el futuro y cada vez se acerca más el año 2024 y el que más se está especulando y bueno, su conjunto tiene claro qué es lo que quiere para el piloto que acompañe al al neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen y es que sea una pareja competitiva pero que posea una buena dinámica y bueno, como equipo quiere formar la pareja más competitiva posible y quiere la dinámica adecuada en el equipo eso aseguró el mismísimo Christian Horner, jefe del equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes y bueno, eso para el medio Sky Sport y bueno, eso es algo que el mismísimo Checo cumple en este instante puesto que la relación con el piloto neerlandés tricampeo mundial no es para nada pésima y este año fue la única temporada de la historia del equipo Red Bull Racing en la que quedaron primero y segundo en el campeonato mundial de piloto y bueno, sin embargo los del equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes se guardan unas bajo la manga y bueno el rendimiento aún así del piloto mexicano dejó bastante que desear en la reciente temporada con algunas actuaciones que enfurencieron a los responsables del conjunto austriaco y bueno, es por ello que mantienen opción algunas alternativas abiertas especialmente la del australiano Daniel Ricciardo y Horner dice que todo está abierto de cara a la siguiente temporada y bueno Max y Checo han sido una pareja tremendamente exitosa Checo en sus tres años con nosotros ha terminado cuarto, tercero y segundo así que lleva buena trayectoria Daniel es bien conocido por nosotros es genial tenerlo de vuelta en el redil de Red Bull y por supuesto todo está abierto para 2025 en adelante eso asegura el mismísimo dirigente británico y bueno, también mantiene otras opciones fuera del equipo austriaco algo que agradecen y bueno para nosotros tener opción interna y también externa no está nada mal eso es lo que aseguró Horner al respecto y bueno, sin embargo las opciones más viables para estar en el equipo Red Bull Racing en 2025 es la continuidad de Checo Pérez o la subida de Daniel Ricciardo dependiendo del nivel que muestren cada uno para este próximo año 2024 que va a empezar para esta nueva temporada 2024 de Fórmula 1 que va a empezar en marzo con el Gran Premio Bahrain y antes de eso con la pretemporada en ese mismo circuito y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao